¿Podemos poner en el taller de Sara Navarro? Hola amigos, hoy estamos en el taller de Sara Navarro, una diseñadora de calzados y de complementos. Miren esto, qué maravilla, qué maravilla. A ver, ¿cuál me queda mejor? A ti todos te quedan bien. Hola Sara, gracias por recibirnos. Bueno, Sara, cuéntame un poquito la historia de tu familia, porque sé que venimos de artesanos y ahora una diseñadora fantástica, que yo soy tu fan number one. Pues mira, yo vengo de una tradición de muchísimos años, ya casi son más de 100 años. Mi abuelo era artesano, empezó en la época de la Guerra Civil Española, casi al principio de siglo, porque entonces empezaba muy, muy... Mi abuelo empezó a trabajar con 8 años de aprendiz. Cuando tenía 16 y durante 8 años, solo por la comida diaria. Cuando tenía 16 años, ya era un gran artesano. Y entonces se estableció un taller por su cuenta y luego mi padre, pues fue, ya llegó en una época de más desarrollo y fue el empresario y el emprendedor. Y yo soy la tercera generación. Pues una tercera generación que se ha superado a sí misma, porque la verdad ya no podemos pedir más de Sara, o sí. Sara, cuéntame, ¿qué no puede faltar nunca en el armario de una mujer? Mira, hay 5 modelos básicos del calzar. Supuestamente, si tú tienes estos 5 modelos en tu armario, vas a poder ir perfectamente vestida, mejor dicho calzada, en cualquier ocasión. Esos 5 modelos son el salón, el mocasín, el merceditas, el zapato de cordones de tipo masculino, la sandalia y el botín. La sandalia en verano, el botín en invierno o ambos en todas las circunstancias porque se usan indistintamente. Si tú tienes estos 5 modelos que son los básicos del calzar, puedes ir perfectamente calzada con cualquier look. Pues ya sabemos que tenemos que tener 5 modelos básicos en nuestro armario para no equivocarnos. Ahora, todos sabemos que Sara es luchadora, una mujer, un ejemplo. Para mí eres un ejemplo, aparte de una gran amiga, y te agradezco que me hayas recibido. Sara, ¿qué consejo le darías tú a todas esas mujeres que se sienten derrotadas y que piensan que no pueden salir adelante? ¿Tú que eres tan luchadora por los derechos de la mujer? Bueno, pues porque veo, como presidenta de una asociación de mujeres empresarias, veo muchas mujeres de gran valía, pero de poca credibilidad en sí mismas. Tienen que hacer las cosas que les hagan sentirse bien, ponerse guapas, ir a la peluquería, arreglarse, llevar ropa de moda. Tienen que, sobre todo, mantener muy alta su autoestima, porque es la única forma de conseguir de verdad las cosas que quieres en la vida. Es creer en ti misma, creértelo, y sobre todo potenciar mucho el sentirte bien continuamente. Es que todo empieza por ahí, todo empieza por ahí. Después de eso hay mujeres muy preparadas, con grandes carreras, hay mujeres que son muy válidas por sí mismas haciendo cualquier cosa. Realmente una mujer puede hacer lo que quiera en la vida, pero necesita cierta independencia económica, y eso te lo da la autoestima. Eso te lo da el creer que tú puedes hacerlo. Ya saben, amiga, desde dos chicas que estamos aquí les damos ese consejo. Nunca bajes tu autoestima, y siempre adelante, que todo se puede en esta vida. Gracias, Sara, por recibirme. Gracias. Y miren los maravillosos zapatos que tenemos aquí, o sea que no podemos...